¡Gózate la olímpica! y se acercó de los pelados ¡Oye ven acá! ¿Ese no es el hijo de Diomedes que tienen ustedes? ¡Sí, sí! ¿Ustedes que son de ellos? ¡No, nosotros somos los músicos! ¡¿Cómo así?! ¡Sí, está aquí en este hotel! ¡No, yo les voy a decir algo! Lo que pasa es que es de mío, es de Diomedes y me echó la historia del negro y me mostró una foto Rafita Lía, el tío, mi igualito y yo dije, no, yo para mí no tenía hasta Yopaldi Yo no lo conocí, yo no lo conocí en la foto A esa muestra le tocaba a Martín Vela A esa muestra me tocaba a mí ¡Hola! No tenía ni WhatsApp Oye, no tenía ni WhatsApp ¿Qué tal que mi papá en esa época hubiera tenido WhatsApp? ¡Con Instagram! Con los mensajes internos ¿Y sin teléfono? ¡Nunca, nunca tenía mi papá celular! Siempre mandaba, el que estuviera al lado Oye, mandaba llamar, un ejemplo José Sequera que era el manager últimamente ¡Llámeme a Santos! ¡Llámeme a Martín! ¡Llámeme a este! ¡Llámeme a este! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Llámeme a Martín!